He estado descansando un buen rato, he cortado el vídeo por cierto No he visto vídeos en Youtube Y vamos a intentarlo Papi, puede hacer globos No parece peligrosa Me voy a acercar a su puta pinza gigante Será divertido papi Venga, venga, venga Que no hija, que no, no seas gilipollas Mira, me voy a ir 5 minutos Como te acerques Vale papa, que no me acerco Hija, joder, me cago en... No, no Ya está, no, ya está, toma por culo tío No, ya está, me vuelvo aún más malo Me vuelvo aún más malo Y es mi... Debería aprender de mis errores Y dejar de matar niños Ya que mi hija ha muerto En estas terribles circunstancias No, que coño, venga, voy a hacerlo incluso más Que no, coño Que no, coño Que no, coño Que no, coño Voy a hacerlo, voy a hacerlo Callado, vale chicos Y voy a ello No, no, coño, no, coño No, coño, 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 coño No, coño, 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 coño En los primeros juegos se podían saltar estas m***es en este... No, ¿por qué? Porque son los putos amores. Mira, lo intento esta vez y si no, corto y vuelvo a grabar mañana. Madre mía, madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un estragero? ¿Esto por qué joder tiene que ser? Es que es como dicen, tío. Tiene que ser una... Una... Fanta en chica. que se parece esto a lolbit sabes, bueno es naranja pero ahora voy a ir por el amarillo si no es mejor una de las dos obviamente, lolbit seguramente que sera lolbit hay algo muy importante que he aprendido como hacer durante el tiempo ¿sabes lo que es? ¿cómo pretendes? ¿sabes jugando de creencia? pretendes de ser de una manera cuando realmente eres la otra es muy importante ahora que lo fijo es muy delgada la cabeza pero lo hago ellos piensan que hay algo malo en el interior la única cosa que importa es saber cómo pretender joder es que habla como en una smr me he venido joder cuatro veces ya la escupino la esta reventando como la revienta la escupino madre mía joder hola fran Voy a abrir las placas para ti, así que pueden encontrarlo en las cámaras. Ahora todo lo que tienes que hacer es esperar. Me recomiendo que te mantenga los locos de la espalda. Tu respiración y tu corazón te causan que los lleguen a la luz. No quieres que los lleguen a la luz, confío en mi. No quieres que los lleguen a la luz. No quieres que los lleguen a la luz. No quieres que los echemos a la luz. No quieres que los quedas. ¿Qué? No le he dado. Ah, vale, no. Bueno, una vez más. Voy a intentarlo una vez más. Es que creo que incluso haciéndolo lentísimo. Es que también se puede. No hace falta ir ahí en el lugar de... Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner el cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Voy a poner la cronómetro y darle solo a las que yo voy a bajas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Le he dado wiggle sin querer. Aunque no se si el juego lo ha detectado. Creo que sí. He notado algún movimiento. Así que esta estaría perdida si he hecho eso. Vamos. He hecho el Wiggle mal. Echa el Wiggle mal. O sea igual. Aguudi. Pero no. ¡Suscríbete al canal! 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 veces una partida en plan pero tres putas de segundas tío me pica el huevo izquierdo me cago en por qué ahora huevo por qué cojón por qué tiene cojones la cosa tío me cago en Gracias. 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 I'd recommend that you keep the spring logs wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora no. No. Ahora no. 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 Vale, otra vez lo del flash Yendo, aparece mi easter egg Mira, voy a ir a tope No me aparece nada No me aparece nada Voy a ir a tope A no ser Quiero que me aparezca Yendo Chica no aparece en este juego O ese easter egg era falso Baby He tenido que luchar contra los tildos de Fran durante varias horas Contra Javi que me quería partir la grima dos veces Contra el conejicio de Danisio Y por favor Se ha cortado Cascos chicos, súbete el volumen Si, te puedo escuchar, guapa No miras en la casa Eso, hazte la pobrecita Que yo creo que al principio nos quería proteger las primeras noches Porque valora si nos quería matar de verdad Por ejemplo Sabéis Solo que en esta noche O en el lapso que ha pasado esta noche La han convencido para decir Oye No querréis estar con tu hermanito Para toda la eternidad En un cuerpo Aló Ennard Y ya Eso, estaba ya planeado Y nos han metido en el esprilogue ese Para probar nuestro cuerpo Y a ver si cabe En el Endoesqueleto este A ver si Ellos caben entre nosotros Ni idea Claro Quiere hacernos creer que valora es la mala Cuando en verdad son todos los malos Están todos unidos en uno Porque aquí dentro ya no está Baby, estás con ellos Por ahí Dentro Que bueno que les hayan puesto voces Este es de todos Sin contar el VR Que ese para mi es el mejor Pero este Sin contar ese Que no es 100% hecho por Scott Este es el mejor Bueno este no se podría considerar como 100% Ya que hay voces Pero me refiero Aquí había que pulsar algo Me refiero Es el más currado tío Tanto a nivel jugabilístico Como de todo En general Lo gráfico Todo ¿Dónde está el botoncito? Hijo de puta tío ¿Cómo esconden los botones? ¡Wow! No Esto para cuando Todo el video se pone Out of order Me está tocando los cojones ya Pero, pero, pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Mira voy a buscar Donde está el botón Coño Es que, tío, es que lo camuflan Vale Esta noche es fácil, creo que solo hay que escuchar Derecha, izquierda, derecha, izquierda Y bueno, a ver Noche 5, la que va a ser difícil Va a ser un poco la de Enar Pero a esa vamos a estar más acostumbrados Porque en resumen Es lo típico, ¿no? Estar en nuestra oficina La 6 esa ya la intentaré Y no sé si me la pasaré ¿Cómo pasar La noche 5 de Ok, ¿sabemos un número en inglés? Muy bien, es como un teclado numérico Cuando Circo Baby te diga un número Lo aprietas Siempre será Siempre será random Y no es un número Cuando hayas terminado Se abrirá una parte de Circo Como sea 17, 18, ¿sabes? Una parte Cuando hayas terminado Agarra una Se abrirá una parte de Circo Baby Y agarra la que tiene Luego ve abajo Y encuentra este botón Apretarlo y luego vea Fontena Auditor Circo Eso Baby te dirá Para llegar al Scooping Room Pero si no sabes Sabes te lo traduciré Bueno, venga Probemos esto Sobre la marcha Aquí está Aquí, hijo de puta Hay un código de pascodes Que debes entrar Antes de que me arrepenten Entra el código Cuidado 5 ¡Ah! 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 ¡Ah!